Yo lo que les pido al que no se quieren vacunar, que no lo quieren hacer por ellos mismos, que lo hagan por los demás, es una cuestión también de solidaridad. Uno ve hoy en Europa el gran problema del crecimiento de contagios y que se vuelven a cerrar las ciudades es por la falta de vacunación, porque no se vacunan y eso es lo que hace crecer los contagios. Miren, daban un informe ayer de que en España de cada 9 contagiados, 7 son no vacunados y 2 vacunados. Entonces hay que insistir en vacunarse, la provincia ha adoptado esta medida, como hemos adoptado todas las medidas para cuidarnos, lo del pase sanitario también. Quizás con menos restricciones que a nivel nacional o en otros lugares, pero lo vamos a adoptar. La provincia de Tierra del Fuego es la que tiene el mayor índice en términos porcentuales de gente vacunada, terminando incluso con la tercera dosis. Entonces están las herramientas. En relación a la salud también se ha presentado desde el Ministerio el nuevo plan para la provincia. Se comenzó con las distintas áreas, interviene la provincia, interviene los municipios, el sector público, el sector privado, interviene educación porque también es muy fundamental para la salud. Y está comprobado en el mundo que los que más invierten en salud mejor anda la economía. Nos ha pasado en esta pandemia, lo hemos comprobado, que nos destruyó la economía. Entonces lo que queremos es trabajar fuertemente en un plan de salud para poder aplicarse, sea quien sea, en los gobiernos que vengan. La verdad que hay mucha inversión en salud. Primero, haber incorporado muchísimos profesionales de la salud, antes se nos iban, ahora vienen. Haber reconocido a los enfermeros como profesionales de la salud y a los técnicos únicos en el país. Haber logrado tener paritarias libres y la mejora salarial por encima de la inflación. Haber hecho la infraestructura necesaria y se sigue trabajando en infraestructura sanitaria y comprando los insumos, comprando los equipamientos que se necesitan. Y se ha hecho muchísimo. Es la salud que queremos. Lo decíamos ayer, se empezó la construcción del centro de rehabilitación. Nosotros acá en Río Grande conocemos más Margarita, pero el centro de rehabilitación que está en Ushuaia para toda la provincia es mucho más grande, con internación para chicos y adultos. La verdad, la obra del hospital de Ushuaia, la obra del hospital Río Grande, vienen nuevos centros de salud, el centro de salud de Tolwin. La verdad que se ha hecho mucho. Se ha cuadruplicado la capacidad, por ejemplo, en respiradores artificiales. Tan necesario lo que era la pandemia. Hoy las obras nuevas, los hospitales, ya se acondicionan con oxígeno para cualquier tipo de instalación, por si en algún momento nos toca vivir algo similar, Dios quiera que no. Y que realmente se ha trabajado y se sigue trabajando muchísimo en salud. Pero lo principal de salud hoy son los agentes de salud. Tenemos servidores públicos en salud que el pueblo de Tierra del Fuego, no el gobierno, el pueblo tiene que estar contentos por cómo han actuado y siguen actuando. Gracias por ver el video.